Música A su amigo lo encerraron y abortaron el avión Y al conjunto a Sinaloa a mi lado les gritaba Ahora yo soy el que manda, si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor que en suelo te mostraba De la una vez revoltó todo lo que le tiene hecho Que comienzas machacar partes moles de su cuerpo Y que estrella ni el avión, aunque muriera por eso En la correa de botón, todos aquellos se grababan Y oían gritos de terror Y tres hombres que lloraban Matinados se le reían y más los amenazaban Música 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 se los llevaba dijo avión a sus amigos carreras de aviación y después cayen en el cerro de estrellos con el avión en Chihuahua y Sinaloa gran recuerdo les dejó